tercer eje temático. Nuevas carreras y virtualidad. Nuevas carreras y virtualidad. La escuchamos, Magíster Ana Rosa Garori. Bueno, nosotros tenemos que dividir en nuevas carreras. Nosotros hemos hecho una propuesta con un estudio que hemos realizado, lo venimos realizando desde hace un año y medio. Queremos implementar en la Universidad Nacional de San Juan la carrera de Medicina, aplicando la estructura que tenemos de la Escuela de la Salud y para eso nos hemos quedado con un proyecto, porque también se ha dicho en algunos lugares por algunos candidatos de que es imposible. Nosotros no somos improvisados en esto y hemos hablado con el gobierno provincial, hemos hablado también con nuestros representantes a nivel nacional, tanto diputados como senadores, y hemos hablado con gente de la Secretaría de Política Universitarias. La respuesta es muy auspiciosa. Poner un proyecto de una carrera de medicina en una universidad nacional en un momento de pandemia es la que puede llevarse los recursos de financiamiento necesarios, no solamente para el tema de cargos docentes, no docentes, sino fundamentalmente para lo que es laboratorio y la parte experimental. O sea que cuando decimos la creación de la carrera de medicina estamos diciendo que podemos llevar esta carrera a aquellos sectores más vulnerables que no pueden estudiar, que se quedan con su vocación trunca y que porque no pueden pagar una cuota porque no se pueden ir de la provincia. Ese es un eje fundamental para nosotros. Y con respecto a la virtualidad, mire, tenemos que fortalecer, más allá de las carreras, tenemos que fortalecer el sistema de justamente educación a distancia, que está ya aprobado, ¿no es cierto?, y que está funcionando con un esfuerzo extraordinario de las personas que lo hacen. Pero lo hacen con extensión de sus propios cargos y tenemos que darle una estructura a este sistema de virtualidad, no solamente para dar la accesibilidad a los alumnos a la virtualidad, sino a la posibilidad también de estructurar carreras a distancia que van a venir muy bien a la oferta académica de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien. Ahora sí lo escuchamos al ingeniero Tadeo Berenguer con este eje temático nuevas carreras y virtualidad. Sí, las nuevas carreras, considero que es fundamental hacer un profundo estudio de las verdaderas necesidades, si bien algunos los tienen, hay que hacerlos, hay que hacerlos también hacia afuera del ámbito universitario, la comunidad debe hacer un gran aporte para determinar cuáles son las líneas en las cuales son requeridas las nuevas carreras. En estos momentos, los relevamientos que nosotros tenemos desde una facultad vinculada a la parte tecnológica son las carreras intermedias, carreras intermedias que permitan otorgar títulos habilitantes a corto plazo y que sean articuladas con la carrera final. De esta manera, el estudiante puede, en estos momentos que cada día se profundiza más las problemáticas socioeconómicas, requiere una salida laboral inmediata. Estas carreras intermedias, en infinidad de las carreras troncales que tiene nuestra facultad, han sido requeridas y esto amerita y se estaba trabajando, desgraciadamente la pandemia cortó un poco este trabajo, pero los planes de estudio nuevos lo estaban contemplando. Y vinculado a la conectividad debemos hacer un profundo trabajo en el sistema institucional de educación a distancia porque esto requiere, si bien tenemos un gran voluntarismo, una estructura de algo creado en el ambiente universitario sanjuanino, requiere una formulación, la gente no tiene los cargos requeridos para ocupar la funcionalidad de su situación. Por lo tanto, es fundamental fortalecer el campus virtual y el SIED que son tan necesarios para estas carreras que sustentan a la presencialidad, la parte temática, pedagógica, que sustenta la presencialidad y para crear las nuevas carreras a distancia que nuestra universidad también está dispuesta a hacerlo. Muy bien, ahora lo escuchamos al arquitecto Jorge Cocinero sobre el tema nuevas carreras y virtualidad. Bueno, sí, con este tema tan importante como es la virtualidad que ya llegó para quedarse, hay que aprovecharnos de ella. Creo que el esfuerzo humano que hubo el año pasado por parte de todos los docentes y alumnos, personal no docente también, para dedicarse a una temática que no estábamos preparados para llevar adelante, fue un... hay que hacer un gran reconocimiento porque todos nos pusimos la mochila al hombro y nos pusimos la universidad en ese sentido. Pero hoy día tenemos que empezar a pensar de una nueva estructura, un acomodamiento de todos los programas de la universidad, de las facultades, de las carreras, para poder tener justamente esto incluido como algo dentro de lo que es los programas de la universidad. Pero esto no queda ahí, simplemente que es un agregado que tenemos que empezar a hacer con las carreras tradicionales que tenemos. pero también hay que empezar a pensar a darle respuestas a nuestra sociedad. Respuestas que deben estar dadas que muchas de ellas las podemos ir a buscar en el Acuerdo San Juan y saber perfectamente cómo, cómo tenemos que dar una respuesta de una necesidad a través de carreras cortas, a través de carreras de personas que puedan llevarlas adelante, aquellos que tienen problemáticas de distancia, de trabajo. esas son las carreras que tenemos que empezar a darle una respuesta rápida y que nuestra sociedad lo está requiriendo. No hay igualdad si no tenemos conectividad y en este sentido vamos a trabajar muy fuertemente con el gobierno tanto provincial como nacional para lograr que todos podamos lograr esta igualdad que es justamente la necesidad de la conectividad. Ahora lo escuchamos al arquitecto Roberto Gómez ¿Nuevas carreras y virtualidad? Bueno, nuestra universidad seguramente va a seguir creciendo como ha venido creciendo hasta ahora y va a seguir porque hay un requerimiento de la comunidad que quiere una universidad fuerte y presente y con prestigio. Van a aparecer nuevas carreras, nuevas unidades, particularmente nosotros creemos que hay que generar carreras cortas que puedan tener salida laboral que tengan una relación con los requerimientos de la comunidad. y también las nuevas carreras que van a aparecer seguramente nosotros ya con Ana Naranjo que es quien ha estado trabajando muy minuciosamente en el tema de la carrera de medicina donde ya están los programas ya está la base fundamental o esquema académico que ya está resuelta con contactos muy cercanos con el gobierno provincial y por supuesto también con el gobierno nacional. Creo que es una propuesta que va a surgir entiendo que los otros otros candidatos también lo están proponiendo me parece bueno que nos acompañen en esta propuesta y también van a aparecer por supuesto otras carreras más otras unidades porque digamos hay carreras que pechan mucho como es economía abogacía que en algún momento se van a convertir agronomía en algún momento vamos a tener unidades como esta y que van a seguir creciendo. Con respecto a la virtualidad hay que hacer un esfuerzo muy grande este shock ha sido muy fuerte y tenemos que discutir en algún momento después el efecto que va a tener para la educación pública pero operativamente en este momento tenemos que fortalecer el CIET dándole lo que ellos necesitan que es la fortaleza porque ya tiene fortaleza propia de gestión porque tiene contribución de todas las unidades y han formado un equipo muy fuerte muy consistente y que va capacitando a los docentes estudiantes y no docentes de eso hay que seguir fortaleciéndolo y como alguien dijo acá hay que fortalecerlo con cargos genuinos para que este equipo tan bueno que sea conformado pueda seguir trabajando. Muchas gracias lo escuchamos ahora al ingeniero Emilio Fernández. Bueno en el tema de creación de carreras nosotros creemos que para crear nuevas carreras se tienen que cumplir tres permisos básicas una es que la carrera a crear tenga realmente pertinencia en el medio socioproductivo segundo que la carrera a crearse no pueda ser generada por los organismos de la provincia en atención a ello en el marco de la ley de educación nacional y en el marco de las escuelas técnico profesionales entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces la universidad tiende a absorber o a captar o generar carreras que podría desarrollarse en el ámbito de la provincia aún siendo de característica de estudio superior y la tercer premisa es que la universidad disponga de los recursos para la carrera crearse sea de calidad esto es condición sine qua en cuanto a la carrera de medicina realmente creemos que es un objetivo permanente que tiene que tener la universidad se debe transformar en una política de estado pero para esto no va a ser fácil hay que alinear los recursos disponibles que tiene la universidad que para la carrera de medicina creo que son pobres alinearlo con con el gobierno de la provincia para que a través de ellos se puedan disponer de la infraestructura hospitalaria y de la infraestructura de equipamiento a través de convenios específicos y obviamente generar mucha gestión en trámite para conseguir nuevos recursos financieros ante la nación porque sin ello va a ser imposible tenemos experiencia para ello lo demostramos cuando nos tocó ser gestión y en épocas de crisis como esta logramos crear la carrera de abogacía la carrera de contador público nacional la carrera de la licenciatura en turismo la carrera de la licenciatura en astronomía la carrera de ingeniería industrial la carrera de meteorología extractiva un buen manojo de carrera de posgrado iniciamos procesos de acreditación ante la comisión nacional de evaluación y acreditación universitario con EAU supimos modificar las reformas estructurales como es el caso de la dirección directa para rector y vice-rector que es el régimen que hoy está vigente así que desde nuestro criterio eso es trabajar en defensa de la universidad pública y gratuita muy bien muchas gracias hemos concluido de esta manera el tercer eje temático que es nuevas carreras y virtual